Hola, buenas noches y bienvenidos a la trigésimo tercera edición de Fútbol Colombiano al Estilo Fútbol Red. Programa de miércoles, programa cortico, pero es que se jugó el partido de ida de la final del fútbol colombiano y teníamos que acompañarlos como siempre con nuestras dos secciones más importantes. La primera, los goles y la segunda, el pepazo y la cagada. Bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol Colombiano al Estilo Fútbol Red. Un solo golecito se me ocurrió esta jornada, pero es un gol que vale oro, el de Víctor Cortés. Vamos a verlo. Y la expedida con las tres de hoy. Uno, el pepazo. No puede ser otro que la victoria de la América. Ganar en el partido de ida es un paso grandísimo hacia la estrella número 13. Buen pepazo el de la América y buen pepazo el de Víctor Cortés. Dos, la cagada. El tema de las boletas. Se acabaron rapidísimo, pero todas quedaron en manos de los revendedores. ¿Cuándo será que la de Mayor se va a poner enfrente de esto para que las boletas queden en manos de los hinchas y no los que quieren ganar plata a costa de la pasión de otros? Eso es una cagada. Y tres, el dato. Hace siete años, en el 2001, cuando América y Medellín también se enfrentaron en la final del fútbol colombiano, el partido de ida ante ambos equipos quedó 1-0 a favor de la América. ¿Será que se vuelve a repetir la historia? En ese año quedó campeón en la América. Buen dato. Bien, y hasta aquí esta nueva edición de fútbol colombiano al estilo fútbol red. Nosotros nos volvemos a encontrar el domingo, cuando se juegue el partido de ida de la final del fútbol colombiano y sepamos quién es el nuevo campeón de Colombia. Ya sabe que si quiere ver versiones anteriores de este programa, solamente tiene que descargarnos en iTunes o en YouTube. Nos vemos el domingo. Suéter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!